¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dónde te vino de quitar las penas? In the mix ¿Cómo mato desde el dolor? Con una copa de vino, una botella de rojo D-D-DJ, John Tiger John Tiger ¿Cómo mato desde el dolor? Con una copa de vino, una botella de rojo ¿Cómo se con mis lágrimas? Si mi chalcidad no sabe la verdad ¿Cómo mato desde el dolor? Con una copa de vino, una botella de rojo ¿Cómo se con mis lágrimas? Si mi chalcidad no sabe la verdad Con una copa de vino de quitar las penas Traguito bueno para los sabores Con una copa de vino porque estás conmigo Si ya en mi vida no existen amores Traguito el ron que da fuerza y coraje Hasta que me olviden de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres fuerte, baje ¿Cómo mato desde el dolor? Con una copa de vino, una botella de rojo ¿Cómo se con mis lágrimas? Si mi chalcidad no sabe la verdad ¿Cómo mato desde el dolor? Con una copa de vino, una botella de rojo ¿Cómo se con mis lágrimas? Si mi chalcidad no sabe la verdad Con una copa de vino de quitar las penas Traguito bueno para los sabores Con una copa de vino porque estás conmigo Si ya en mi vida no existen amores Desde Bogotá, Colombia Joe Tiger Mi amor, cobardía es Quererte más locura es Nunca el amor haga como es Agua, pero qué linda mis tres marías Llorar de amor, cobardía es Quererte más, locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi vida, ladrimones No sé que siento ilusiones Mi alma respira por mi herida Viendo a mis lindas tres marías Por ella, aunque mal pague Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías ¡Eeeeh! ¡Que me la devuelvan! ¡Que me la devuelvan! Desde Bogotá, Colombia John Tiger D-D-DJ John Tiger John Tiger El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Ay, que se va Que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hacen mucho mal La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hacen mucho mal La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hacen mucho mal Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va todo es natural